La delegación española ha conseguido este domingo dos medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ana Peleteiro, un bronce en la final de triple salto, una prueba en la que por dos veces hizo récord de España para dejarlos en 14 metros y 87 centímetros. La venezolana Yulimar Rojas ganó el oro con un registro de 15 metros y 67 centímetros, nuevo récord del mundo. La plata fue para la portuguesa Patricia Mamona con 15-0-1. Fue una final histórica por la calidad excepcional de las marcas. Cuando todo el mundo me decía que ya no valía para esto, en 2016 que estuve viendo los Juegos desde casa, súper triste con mis amigos llorando porque no estaba allí y replanteé a mi vida. Me puso una meta y hoy, cinco años más tarde, estoy aquí, ¿sabes? O sea que nada es imposible si luchas por año y la verdad que yo he luchado un montón y eso. Plata de Ray Zapata en suelo. Zapata se tomó la revancha de los Juegos de Río donde no pudo alcanzar la final y hoy, con un gran ejercicio, clavando las diagonales, alcanzó el éxito. El oro ha sido para el israelí Artem Dolgoi Prat que, con la misma puntuación que el español, se llevó el título olímpico por realizar un ejercicio de mayor dificultad. 6.6 por 6.5 del que realizó Ray. No trabajaba para hacer historia, trabajaba para mí, para conseguir mis resultados, mi objetivo. Lo he conseguido con creces. He presentado un elemento nuevo que nadie hará en cinco años como mínimo. Me he metido en una final olímpica, he conseguido una medalla olímpica. ¿Qué más se puede pedir? Tengo una hija preciosa. Es que lo tengo todo. Y este es el momento en el que la familia y amigos de Ray Zapata en Alcorcón veían a través de la televisión cómo el gimnasta conseguía su medalla. Alegría y aplausos, pero lamentando a la vez que no hubiera podido ser uno. El atletismo español tendrá representante en la final masculina de 800 metros. El gallego Adrián Ben lo ha conseguido clasificándose por tiempos con un excelente registro de 1'44'30. Sabía que el nivel era altísimo, que lo es, pero bueno, confiaba en mí, había entrenado muy bien. Estaba nervioso porque había entrenado tan bien que me ha dado muchísima pena no poder aprovecharlo. No me gusta ver las carreras desde la grada. Quiero estar ahí en invierno. Ya tuve que ver el campeonato internacional mío desde mi casa y he entrenado muy duro para poder cumplirlo. La selección española masculina de baloncesto ya conoce a su rival de cuartos de final. Será Estados Unidos. España se ha complicado el acceso a las medallas tras perder hoy con Eslovenia por 95 a 87 en el último partido de la fase de grupos. Ambos equipos buscaban el primer puesto de grupo para evitar un cruce complicado. A pesar de realizar un gran encuentro, el equipo dirigido por Sergio Escariolo perdió el choque contra Eslovenia por algunos errores en el tiro en los minutos finales. Pero bueno, hay que seguir. Estamos en cuartos. Vamos a ver qué rival toca y nada, seguir adelante. Tenemos una eliminatoria, mucha ilusión. Queríamos ganar y pasar primeros de grupo. No ha podido ser. Evidentemente ahora no estamos súper felices, pero hay que cambiar el chip ya y pensar en cuartos. Y victoria de la selección femenina de básquet que esta madrugada ha vencido a Canadá y pasa a cuartos como primera de grupo. Le ha costado a las chicas de Lucas Mondelo, pero han terminado imponiéndose por 66-76 en un partido marcado por los altibajos de las españolas y por la tenacidad del conjunto canadiense. España se enfrentará a Suecia en cuartos de final del torneo masculino de balonmano. Hoy ha cerrado la fase de grupos con una victoria sobre Argentina por 36-27. La selección dirigida por Jordi Rivera accede a la siguiente ronda de los Juegos Olímpicos como segunda del grupo A y con una sola derrota ante Francia. Alexis Gómez con seis tantos fue el máximo goleador.